¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? lo hablo ahora que lo que no por desgracia 6 y y mis que y no a Ya, te amo, Wendie. Wendie, tu eres el cliente. ¡Natsa! ¡Lucy-san! ¡Happi-món! ¿Puedo tenerlo? No, no, no. No, no. No, no. ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo tenerlo? ¡Oy! ¿Capitaters de nuevo? ¿Qué pasa? ¿De nuevo estábamos a empezar? ¡Puedo tenerlo en un año. Es así que estábamos un poco. ¿Puedo tenerlo en este caso, pudo, no sé. ¿Puedo tenerlo en la cabeza? ¿Puedo tenerla en un tema? ¡Puedo tenerla en una de las cosas que acabamos. ¡Puedo tenerlo en una de las cosas que se derrán. ¡Nos no eres ayudante! ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!